hola hoy vamos a ver un riff de sus majestades los rolling stones este es uno de mis temas favoritos se llama brown sugar vale esto es un riff que es un poquito más complicado es un riff bastante avanzadete y requiere de un poquito de técnica sobre todo la técnica de la media cejilla entonces me voy al traste 12 y toco las cuerdas 2 3 4 o sea 4 3 2 hay un acorde que es un acorde que es acorde Keith Richards lo utiliza siempre que es este deja la cejilla y luego mantiene mantiene cejilla y mete estos dos dedos que es el dedo 3 en este caso es en el 11 en la segunda cuerda y 14 en la cuarta os lo pongo de cerca para que lo veáis bien esto hace eso y luego quita dejarla del medio libre vale entonces brown sugar empezamos aquí en el 12 y luego nos vamos al 5 y lo hacemos igual pero al revés 2 en la cejilla 2 con la posición del acorde y suelto 2 con la posición del acorde ahora ya la posición de los acordes es esta primero en el traste 8 y lo mismo el acorde este de marras 2 veces y quitamos a contratiempo otra vez al 5 ahora hace un como un fa pero me subo al sol y sol sostenido la sostenido y vuelvo aquí esto en realidad es un do vale, entonces queda así vale, empezamos desde el 12 al 5 como viene ya el verso son acordes ellos hacen quinta los acordes del beso do fa do si bemol do y el coro sol pero con cejilla hace seguir y vuelve el riff y esto es todo espero que os haya servido de algo es un riff complicadito pero con esta posición Keith Richards luego ya podéis tocar muchas canciones de George es super key richard esto acordaos cuando hagáis esto no tocar la borda ni la quinta solo estas tres que estoy pisando bueno pues hasta el próximo chao ahora es el momento de aprender a tocar la guitarra tenemos más tiempo libre la música nos sirve como una vía de escape estamos más tiempo en casa y ahora sin moverte de casa puedes recibir clases online aprovecha las nuevas tecnologías y no pierdas el tiempo olvídate de las tediosas teorías ejercicios aburridos mi metodología está basada en canciones toca desde el minuto 1 un sistema ameno y divertido rápido directo y efectivo para todas las edades niños, adolescentes, adultos abuelos cualquier nivel principiante, medio, avanzado aprende a tocar riffs aprende a tocar canciones de rock clásico cualquier estilo y con cualquier guitarra que tengas puedes decidirte por cualquiera de los cursos iniciación a la guitarra desde nivel 0 preparación para exámenes oficiales de Trinity College London Pop and Rock desde los grados 1 hasta el 8 curso de armonía y escalas curso pop español para guitarra fácil aprende los temas de tus bandas favoritas como los secretos, la guardia, golpes bajos, etc curso de guitarra completa toca tú solo la melodía, los acordes y haz que suenes como si estuvieran tocando dos guitarristas a la vez curso de guitarra rítmica patrones rítmicos para mejorar tu mano derecha curso de blues aprende a tocar blues desde el principio hasta el final curso de riffs y canciones de rock clásico de los 70, 80, 60, 50, etc si estás interesado contacta conmigo en javivela.yahoo.es